ya está lista la cancha acondicionada para prácticas deportivas en la populosa parroquia zaracay en terreno comprado mediante convenio entre el gobierno municipal de piñas y el gobierno parroquial de dicho lugar el terreno tiene una extensión de 17 mil metros cuadrado tuvo un costo de 130 mil dólares monto del cual la municipalidad aportó con 50 mil y el resto el gobierno parroquial de zaracay presidido por víctor jiménez el gobierno municipal con maquinaria institucional realizó la limpieza remoción y adecuación total de la cancha así como donó los arcos y otras instalaciones el alcalde jose cueva gonzález estuvo en días anteriores constatando los otros trabajos de acondicionamiento total de la cancha y se dijo que se está preparando el proyecto completo para presentarlo ante el ministerio de deportes cuyo principal es el ministro jose francisco ceballos y que se está gestionando el financiamiento de esta gran obra ante diversos organismos gubernamentales para que la juventud niñez y todos los amantes del deporte de tan importante parroquia tengan su estadio con graderíos y más instalaciones en el terreno comprado por la municipalidad y la junta parroquial a más de la cancha reglamentaria para la práctica del fútbol y otros deportes hay espacios complementarios donde se acondicionarán dos canchas para ecuabol y